Buenas noches, la actual dirección de los populares acaba de anunciar la convocatoria de una junta directiva nacional. Es el órgano interno que podría convocar ese congreso extraordinario. Víctor Casas, es la última hora. Es noticia de última hora. El comité de dirección del Partido Popular ha acordado por unanimidad convocar para el próximo lunes a la junta directiva nacional del partido. De esta forma, Pablo Casado de momento se niega a dimitir y medirá sus fuerzas con los varones el próximo lunes. Casado ha reunido a su dirección con una notable ausencia, la de José Luis Martínez Almeida, el portavoz nacional del Partido Popular. Víctor. Un comité de dirección, José Luis, que ha estado reunido durante más de ocho horas y en el que, según hemos podido saber, ha sido tenso y ha habido grandes desaguerdos. De hecho, varios miembros de este órgano han pedido la dimisión inmediata del secretario general del Partido Popular, de Teodoro García Egea, y la convocatoria de un congreso extraordinario. Pero, como les contábamos, la decisión por unanimidad que ha adoptado este comité de dirección es convocar para el próximo lunes a la junta directiva nacional del Partido Popular. Esto significa que Pablo Casado de momento se niega a dimitir y va a medir sus fuerzas con los varones el próximo lunes. Será, por tanto, el futuro del Partido Popular va a estar en manos de este órgano, el único competente para adelantar la celebración de un congreso del Partido Popular. Vamos hasta allí, como lo decíamos, hasta la calle Génova de Madrid, donde Víctor Casas, la noticia de último ahora es esa, se va a convocar la junta directiva nacional, que podría convocar un congreso, pero eso no significa que Pablo Casado y sus fieles den esta batalla todavía por perdida. Sí, José Luis, de momento Pablo Casado se niega a dimitir y la solución a la crisis interna que atraviesa el Partido Popular de momento tendrá que esperar al menos una semana más. Como bien decías, el comité de dirección del partido ha estado reunido aquí en la calle Génova 13 durante más de ocho horas y han acordado la convocatoria para el próximo lunes de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Según hemos podido saber, el debate ha sido tenso, con grandes desacuerdos, incluso hasta el punto de que varios miembros de este órgano han pedido la dimisión inmediata del secretario general Teodoro García Egea, pero ni esta dimisión ni la de Pablo Casado han estado en ningún momento encima de la mesa. Como les contamos, Casado ha acordado con el núcleo duro del partido, con el núcleo duro del Partido Popular convocar para el próximo lunes a la Junta Directiva Nacional, en cuyo orden del día va a estar la convocatoria de un congreso nacional. Pero para que este congreso salga adelante, para que se convoque, tendrá que obtener el voto afirmativo, el respaldo de dos tercios de los miembros de esa Junta Directiva Nacional. Por lo tanto, lo que viviremos aquí, en la calle Génova 13, en la sede nacional del Partido Popular, el próximo lunes va a ser un pulso entre Pablo Casado y sus varones.